Hola a todos, ¿qué tal? Soy DomonuxTM y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta a las noticias semanales de Marvel, por fin después de mucho tiempo. E hice una encuesta en la comunidad de YouTube para ver más o menos cuándo queríais que subiese el vídeo de noticias, si queréis que sea aleatorio o si volvemos a los domingos. Así que si tenéis alguna opción, seleccionarla. ¿Cuál será el futuro de Wolverine en Marvel Studios? Capitana Marvel, Spot de Vengadores Endgame hoy posiblemente, todo esto lo hablaremos en el vídeo de hoy. Así que si queréis saberlo todo, simplemente quédate a ver el vídeo y si quieres ser nombrado Vengador por el gran Damanux, suscríbete al canal. Sin nada más que añadir, comenzamos. Atención porque un rumor estaría apuntando a que Marvel Studios estaría planteando series sobre los X-Men en la plataforma de Disney. Recordad que en torno a los mutantes hay muchísimos de ellos, entonces es complicado mantener un universo cinematográfico con tantos personajes que quieren meter a los Vengadores que ya tenemos, los que sobrevivirán en Vengadores Endgame junto con los jóvenes, ya que estamos. Nuevos que vayan a incluir, juntamos los Cuatro Fantásticos y los X-Men y es que todo sería, vamos, muchísimo. Así que se estarían planteando esto, meter series a la plataforma de Disney y ya está, quiero saber si vosotros estáis de acuerdo con esto abajo en los comentarios. En torno a Daredevil, el actor que lo encarna, Charlie Cox, no quiere interpretar a otro superhéroe que no sea este. Es más, Bullseye iba a ser el villano de la cuarta temporada, este villano fue introducido de cierta manera en la tercera, así que nos quedamos todos con las ganas de verle, pero tristemente cancelaron la serie. Con The Punisher pasa algo parecido y es que habría perdido supuestamente la serie un 40% de su audiencia en esta segunda temporada. Lo realmente extraño aquí es que no la han cancelado aún. De todas formas, el showrunner estaría interesado en una serie de Blade, aunque ya tendría una historia para una tercera temporada si quisieran hacerla. Chloe Bennett, actriz que interpreta a Daisy Johnson en Agents of S.H.I.E.L.D., confirma la situación de Phil Coulson. No voy a hacer spoiler, básicamente, los que tengáis la serie al día, pues ya sabréis de lo que hablo. Por último, tenemos un nuevo tráiler exacto de la sexta temporada, el cual analicé un poco y expuse unas teorías muy interesantes en el vídeo anterior, el cual tendréis arriba en las tarjetas. Walt Disney sigue planeando que se formalice la compra de 21 Century Fox antes de junio. Irónicamente, Ryan Reynolds, quien ha sido Deadpool estos años, asegura que Deadpool 3 sigue en desarrollo. Al igual también que X-Force y esta película se haría antes que Deadpool 3 si los proyectos siguen adelante, así que todo esto hay que mirarlo. Finalmente, creéis que introducirán todo este universo de Deadpool en Marvel Studios, porque perfectamente lo podrían hacer. De la película de los nuevos mutantes tenemos una imagen, ya que es la única noticia buena que tenemos siempre de esta película, sinceramente, ya que la mala de nuevo es que hay otro rumor sobre otro retraso. Pero de todas formas, Josh Boone estaría actualmente trabajando en la postproducción de la película. Wesley Snipes, quien ha sido Blade, prefiere guardar silencio sobre su posible regreso. Algo extraño, ya que últimamente se mostraba como muy interesado en la película y ahora de repente no quiere hablar de nada. ¿Ha ocurrido algo con Marvel? Hablando de vampiros, Morbius se estrenará el 31 de julio de 2020 y el actor Matt Smith se une a la película en un papel principal. Por último del universo de Sony, Michelle Williams aún no sabe nada sobre la secuela de Venom, simplemente la noticia de que Sony había dicho que sí que estaban ya desarrollándola. Kevin Feige vuelve a rechazar la idea de la fatiga de los superhéroes en el cine, ya que diversas personas habían dicho que ya cansan, que sí son repetitivas las películas, y desde mi punto de vista, para nada. Cada película tiene lo suyo, tiene algunas cosas que le hacen diferente y han ido evolucionando, y cada vez están siendo mejores películas y la gente ya por fin las están empezando a tomar en serio. Sinceramente creo que por eso es por lo que muchas personas tienen un poco de envidia. El artista Stefano Caselli trabaja en un proyecto secreto de Marvel Studios, así lo ha dejado caer, incluso eliminó una publicación en Instagram. Y no sé, quizás esté relacionada con los Vengadores Oscuros, ya que Marvel Studios está interesada en hacer una historia con estos personajes. Si Robert Cargill escribirá la secuela de Doctor Strange, ya se ha confirmado. Y por otro lado, Sean Gunn insiste que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 sigue adelante, cosa que Chris Pratt también ha dicho, es decir, nuestro Star-Lord, prometiendo que sí que va a llegar, no sabe cuándo, pero que todo el equipo están trabajando para que la película cierre con una trilogía muy bonita y lo mejor posible. Janie Deming será la diseñadora de vestuario de Black Widow, la película individual de Viuda Negra. Además, el rodaje comenzaría a finales de este mes. Black Panther se ha llevado 7 nominaciones a los premios Oscar, incluida Mejor Película. De por sí me resulta súper extraño y de verdad no entiendo tampoco cómo pueda alcanzar una nominación en los Oscar a Mejor Película, ya que hay muchísimas. Y si esas otras películas hubiesen recibido también la nominación, no me hubiese molestado tampoco mucho. Pero el hecho de que esta esté nominada y otras no, no me agrada mucho, si os soy sincero. Incluyo también otras nominaciones que, por ejemplo, Infinity War se merecía, pero no las tiene, y sí que la tiene Black Panther, y no entiendo por qué. En el diseño de vestuario, diseño de producción, lo puedo entender, pero ¿mejor banda sonora original o mejor canción original? O sea, yo aún sigo sin saber, os soy completamente sincero, a día de hoy sigo sin saber cuál es la banda sonora de Black Panther. Solo se me quedó parte de una que apareció en Civil War, pero ya está, y que el tema de los Vengadores no esté nominado, o la música que hay. Por ejemplo, cuando llega Thanos a Wakanda, esa música que suena es brutal, y te transmite muchísimo más que cualquier canción que esté en Black Panther, y eso no lo digo yo. Es una realidad. Pero bueno, lo dicho, esto no me ha agradado, la verdad, hay películas que sí que se lo merecían, y aún así, si hubiesen alcanzado esas nominaciones, de todas formas, sería como un poco extraño, ¿no? No terminaría de estar a gusto al completo con todas estas nominaciones a Black Panther. Tenemos unos posters de Capitana Marvel que me han encantado, incluso una imagen de los Skrull, que, bueno, me han encantado muchísimo más. Y ya tenemos las primeras opiniones de la película, dicen que está bastante bien, y que el tono es más o menos una mezcla en torno al humor de Guardianes de la Galaxia, y la seriedad del Capitán América, el sondado de invierno. Y esto yo lo asemejaría a Doctor Strange o Infinity War, más o menos, así que, bueno, me parece bien, con tal de que no sea el humor de Thor Ragnarok. Imagen de Spider-Man Far From Home, además de que nos han confirmado dos regresos para la película, y son dos personajes que aparecieron en la primera, en Spider-Man Homecoming. Estos dos serían el buitre y su hija, Liz. Entramos con Vengadores Endgame, y es que puede haber un posible spot en la Super Bowl que se celebrará esta noche, bueno, esta madrugada, mejor dicho. En cuanto a este evento, Sony ha dejado claro que no tenemos spot ni trailer de Spider-Man Far From Home, ya que esto, pues, lo lleva a Sony. Pero, en cambio, Disney sí que habría reservado espacio, pero no se trata de la película Star Wars Episodio IX, ya que aún queda, y se está diciendo que podría ser Capitana Marvel o Vengadores Endgame, que sí que cuadraría, sobre todo, en esta última. Son de los estrenos más recientes que tiene Disney, ya que, por ejemplo, Toy Story se estrena después. Aún así, esto no es todo, tenemos mucha más información, sobre todo de juguetes que nos confirman, por parte de Hasbro, los trajes blancos. Jeremy Renner, ojo de halcón, apunta al final de la fotografía adicional de la película, y Mark Ruffalo y Don Chiadel, Hulk y Máquina de Guerra, respectivamente, están en la vuelta al rodaje para pulir ciertas escenas. Samuel L. Jackson, Nick Fury, o Furia, ha dejado claro que no ha leído el guión completo de Vengadores Endgame, y ha dejado claro que su personaje ha sido usado bien, o sea, sabiamente, a excepción de Civil War, ya que sería como el guardián, y no está muy cómodo con eso, con el hecho de que no aparezca el personaje, con esa conexión que tiene con los Vengadores, y también que se lleva, y siendo el fundador, y el que les dirige un poco, por así decirlo. Atención, que esto ya lo dejo para la última noticia, ya que se está rumoreando la aparición de nada más y nada menos que Frigga, la madre de Thor que murió en Thor el mundo oscuro, y esto sería muy emotivo, sobre todo también si aparece Odín. Saludos para Sam190, no quiero que Shaggy me persiga, por favor. Nombramos Vengador también a Hasselhoog. Saludos para Christian Zapata, ya que si no seré sustituido por otro Adamanux de otra realidad en la que no existe YouTube y por tanto tampoco mi canal. Ahora bien, hasta aquí ha llegado el vídeo, si os ha gustado, dadle a like y apoyadlo, que eso siempre se agradece muchísimo. Compartidlo con vuestros amigos para que los vídeos lleguen a muchas más personas, y así siga creciendo cada vez más el canal. Suscribiros, activad las notificaciones, y seguidme en mis redes sociales para mucho más. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!